El día de hoy va a ser un día muy complicado para mí, básicamente. Hola. 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 Entradas más épicas del anime. Entradas más épicas del anime. Y para que me vean mejor. Hola. ¿Qué tal? ¿Estoy con algo aquí? Sí, estoy con el spin. Estoy con un grano. Lo siento, gente. Lo siento. No puedo estar al 100% para que me vean. Pero bueno. Hey, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y, mi gente, hoy va a ser un día muy, muy, muy complicado para mí. Iba a decir épico, pero esto va a ser muy complicado para mí. ¿Dirás por qué? Porque quiero llevarme dos especímenes de champivacas. De estas de aquí, como puedes ver tú. Quiero llevarme dos especímenes, es decir, esta y esta, si es que ellas quieren. Claro, no las vamos a obligar. A mi casa. Pero como ustedes saben, mi casa está cerca del 00. Y nosotros estamos en el 211 menos 7944. ¡Ya valió madres! Tenemos que ir 7 kilómetros en Minecraft totalmente para llevar a las vacas. No sé cómo voy a hacer esto, te juro. No sé cómo voy a hacer esto. Ah, este es mi primer video con cámara. Hola, gente. Hola. Vean esta belleza. Vean esta belleza. Vean esta belleza de ser humano. Vean esta belleza de ser humano. ¿Cómo les va? Hola, gente. Hola con todos. Me presento. Yo soy Snowbird de toda la vida. Y esa es mi cama y esa es una cobija con... Que te enfoques, coño. Con caritas felices. Ya está. Y yo sé que no es la mejor iluminación del mundo. Pero es porque la iluminación que tengo es con mi teléfono. Porque hoy salí a comprar focos y me olvidé. Compré de todo menos los focos que salí a comprar. Pero bueno, gente. Como les dije. El día de hoy va a ser un día muy complicado para mí. Básicamente. Porque voy a tener que ir a casa. Déjenme ver las coordenadas de la casa. ¿Vale? Quiero ver las coordenadas de la casa. Eso no más. Desde ya les aviso y les confirmo. Puede que yo me muera muchísimas veces. A ver. Tenemos que estar en la menos 122. Que sería por aquí. Básicamente. Pero tengo que primero hacer una subida. Obviamente para las vacas. Y para los siguientes días, gente. Voy a hacer una mansión de las champivacas. Ahí justo donde está. Menos 122. Vamos a subir por aquí. ¿Ya me pasé? ¿En serio? Debo subir por ahí. ¿De verdad? A subir por aquí. ¿Ya qué sabes? Eso. No te caigas de Snowy, por favor. A ver. De ley tengo que tapar esto sí o sí. Porque las vacas como son medias tontas. Lo primero que digo y lo primero que hago. No sé qué estoy haciendo. No sé qué voy a hacer aquí. Pero es que soy tonto. De verdad. 111, 112 y 113. Y aquí tenemos que salir hasta las 122. Menos 122. Checa eso. Mira eso. A ver. Las vacas obviamente por aquí se me van a caer. Las pinches champivacas. La tenemos que tapar sí o sí esto. Aunque lleve solo dos vacas a mi casa. Te juro que estamos más felices que contentos. Vamos con fe. Loco. De aquí en adelante. Va a ser esto muy, pero muy complicado. Así que creo que les voy a poner en cámara rápida. Todo lo que voy a picar ahorita. De verdad. ¡Ah! Lo siento. Lo siento mucho, pez. No pensé que me iba a salir tan rápido. Lava. Vaya grito. Vaya grito desgarrador. Los mejores gritos del anime. Los mejores gritos del anime. 7000 metros en el overworld. Bueno, 8000. Mira, por ejemplo. 8000 o 7000. Son... ¡Hombre! ¡Qué susto! Pensé que me caía. Pensé que me caía. Pero bueno, en el overworld creo que son 7000 o 8000. Y aquí son 1000. ¡Qué susto, weón! ¡Qué susto, de verdad! Bueno, voy a quitar esto y voy a ir... ¡Ay! ¡Qué susto que me da cada que me caigo! Not bad. No, tú vas... ¡Ah! Me logró quemar, weón. Me logró quemar. ¡Lol! No pensé que me iba a quemar, en serio. ¿Cuánto dura la quemada ahí, pez? Oye, y ya no me gustó este bioma, ¿sabes? Porque se tarda en picar esta cosa. Ya no me gustó este bioma. Este sí. Este no. El gatito tuyo te perdió. Sí, lo sé, gente. Estoy cantando Bad Bunny. Pero porque en mi trabajo no dejan de poner esa canción, te juro. Dirás, y no viene en tu trabajo, ponen música. Sí, y mucha música. Todo el día de música. Y solo reggaetón, imagínate. Y no puedo decir nada porque son mis jefes. Y dile a tu jefe... Jefe, esa canción no me gusta. Por favor, ¿puede cambiar? No. No puedes decirle eso a tu jefe. Porque a tu jefe le gusta esa pinche canción. Entonces tienes que comerte esa canción. Y ya tanto que la he escuchado, ya me la sé. Te juro. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Solo reggaetón. Solo. 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 Te juro, ya me sé las canciones, loco. ¿En cuánto voy? En 400. ¡No! Me quiero morir. No, no me quiero morir. Vamos a tener champivacas ya por fin. Con penos. A ver. Mira, mira, ya estamos por aquí. Pero es que aquí hay muchas que... ¿Por ahí subí? ¡Mira, ahí hay un portal! ¿A dónde sale ese portal? Puedo ir por ahí. ¡Puedo ir por ahí! Puedo, 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 puedo. Puedo, 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 puedo. ¿Es por aquí? No te calligas, tonto. Si es por aquí, es por aquí. Puedo ir por aquí tranquilamente. Porque el camino ya está hecho. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me amo, conchas! Lo bueno que alcé a ver y le vi, loco. Lo bueno que alcé a ver y le vi. Este bendito bioma. Este bendito portal. Alcé a ver y le vi. ¡Oh, tonto! ¡Miren, ese niño es mongolito! Obviamente. Mira, podemos venir por aquí con las vaquitas. Tranquila, LeMont. Aquí que se abra un poco. Esto como tu prima... No, gente, no. Tu prima es sagrada. Lo sé. Y eso también podemos abrirlo un poco. Obviamente como tu prima. Quiero tapar todo esto porque me voy a caer. Ya me conozco. Y tengo cuatro más. Y vamos a tapar esto así. Ya está. Listo. A ver, vamos a ir a casa. Ya sabemos por dónde venir y para atraer a las vacas. Tenemos que recoger cuerdas y mira. ¡Loco, hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal, pues? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Ves que me sé las benditas canciones? ¿Eres novio y reggaetonero? A ver, vamos a ver si tengo cuerdas porque por aquí tal vez haya... ¿Puedo hacer con esto, no? ¿Con esto se hacen las cuerdas? Mira, aquí hay dos más. Perfecto. Con esto ya estamos OP. Gente, quisiera salir al de allá, pero creo que sí se puede. Quiero volar con las riendas de las manos. Te juro que soy tonto a veces. ¿Tengo solo 20 de comida? ¿En serio? Vamos a buscar más comida. Porque ya me vi... ¡Ay, que me muero! Ya me vi que voy a morirme por no comer. Y porque me da un hipo mal parqueado, ¿sabes? No sé. Así... Yo te juro. Voy a tener una de las muertes más tontas cuando me llegue la hora. Te juro. Cuando me llegue la hora voy a tener una de las muertes más tontas. Yo qué sé. Joven se muere porque se resbala en la ducha. Ya me vi. Ya me vi. Ya vi mi muerte. Ya la visualicé. Ya visualicé mi muerte, gente. No, aquí no, tonto. Aquí hace mucha sombra. Aquí está bien. Ahí me van a ver. ¿Les guste o no? Ahí estoy. ¿Les guste o no? Porque te juro que... Ah, no, mira. Ahí es mejor. Si abres la cortina, Snowbird, te juro que es mejor. Como no tienes un bendito foco, much better. Mucho mejor. Lo siento, gente. No quería decirles que si me ven así ya nada. Ya pude abrir la cortina. Se me iluminó el cerebro y abrí la cortina, ¿sabes? Y justo antes de... Mira. La primera vez que muestro mi cara en... Mira, aquí hay marrienta. La primera vez que muestro mi cara aquí en YouTube. Y se me dañaron los audífonos. Se me dañaron los audífonos y estoy con estos inalámbricos. Que se escucha, pero una porquería el sonido. Te juro, el sonido es un asco, pero a nada. Listo, gente. Vamos a donde las vacas. Vamos por fin a traer a las vacas. Obviamente les voy a traer caminando. Así que... A ver, creo que voy a traer solo dos. Por ahora. Mira, ya llegué. Perfecto. Un kilómetro yendo con el litras es... Codidamente bueno, ¿sabes? Pero hay el problema de eso. Que me acabo de bajar media vida. Ese es uno de los grandes problemas. Me acabo de bajar media vida, loco. No quiero que las vacas se me caigan. Y se me vayan al carajo, ¿sabes? Pues, gente. He traído a las vacas de esta manera. Al final. Las he traído así. Como pueden ver, como pueden observar. Les estoy trayendo con cuerdas. Y... Básicamente ya estoy en la... Menos 516. Y tenemos que ir a la menos 55. Bueno. Voy a hacer con cámara rápida. Esto, pero aunque no sé, ¿sabes? Y así las estoy trayendo por el pasadizo que ya hicimos. Entonces. Esto va a ser. Esto es largo, ¿ah? Esto es un trayecto muy largo. Como mi... No. Pero. Eh... Es necesario. Es necesario para tener vacas en la zona donde es mi casa, ¿sabes? Hasta yo me río de todo lo que tuve que pasar. Para... Bueno. Se portaron bien. Las vacas se portaron bien. Subieron las gradas como tuvieron que subir tranquilamente. Aunque unos dos dendros me taparon un poco. Pero normal. Eh... Mira. Llegamos aquí. Rápido, mira. Esto es muy rápido. Ya llegamos aquí. Las vaquitas también se portaron muy bien. Eh... Por ejemplo, ahorita al... En estas intersecciones, mira. Solo ellas vienen. Tranquilo. De ganable. De ganable. De ganable. De ganable. A ver. Se portaron tranquilas, dije. Ya, mira. No, se zafó de nuevo. No te... No te vayas al portal. No te vayas al portal. Listo. Como pueden ver, se... Se portan bien. Se portan bien. Un pequeño golpe ahí, tranquilito. Para que... Para que se ponga las pilas. Pero nada fuera de lo normal. Y pues así les estoy llevando, gente. Se portaron bien. Se portaron bien las vaquitas. Mira cómo vamos. Tranquilo, LeMont, pues. Tranquilo, LeMont. Bueno, pues de este pequeño tiempo. En que estamos en... Eh... Menos 200. Hasta llegar al menos 55. ¡Hombre! Suscríbete. Suscríbete. En este pequeño tiempo. ¿Falta una? No. En este pequeño tiempo. También hasta llegar al menos 55. Menos 178. ¡Hombre! Sígueme en Twitch. Estamos aquí haciendo en Twitch. Directos todos los días. Casi. Casi todos los días. Pero bueno. También les digo. Que yo aprendí a utilizar Filmora. Y tal vez los videos tengan un poco más de profesionalidad. Me voy a dedicar muchísimo más tiempo a lo que es la edición de videos. Porque con Filmora pude observar, pude ver, pude analizar. Que... Están las dos vacas. Sí. No, está solo una. Ven para acá. ¿Dónde está la otra? Aquí está. Hombre, se me están perdiendo las cuerdas. En serio. Pude analizar que tiene muchísimas más funciones Filmora. Así que voy a empezar a utilizar ese. ¿Se me salió de nuevo? ¿En serio? Esta vaca es tonta. En serio. Es tonta. Ya. Y pues eso, gente. Desde ya les digo. Tal vez tengan un poco más de profesión. No soy un experto tampoco en edición de video. Pero vamos a intentar que todo vaya mucho, mucho mejor. Eh, eso. Son las cosas que les iba a decir. Yo ya voy a hacer el directo más seguido y voy a subir video tal vez. Un poco menos seguido porque la edición me va a llevar muchísimo más tiempo. Como les digo, voy a meterme mucho más en ese ámbito, en ese tema. ¿Dónde están? No, estamos arriba. No se van a caer. No se van a caer. Me olvidé. Me olvidé que aquí salimos de arriba. No seas pendejo. Ya, verán. Lo que vamos a hacer. ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¿Dónde está? ¡Uh! Que me costó mucho traerlas. Me costó mucho traerlas. Como para que se me caigan las idiotas. Te juro que me olvidé completamente. Me olvidé que salimos de arriba. Soy tonto. Soy tonto. Ay, las cuerdas se quedan acá. En serio. ¡Oh, papi! No te mueras. No te caigas. No, no, nada. No, por favor. ¿Dónde está la cuerda? ¿Dónde está? Y me salen todavía los phantom. Y me salen los phantom. ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está? Lo estoy escuchando. Ven aquí, hija mía. Ven aquí. Lo siento. Tú sufres de vértigo. Lo sé. Lo sé. Sufres de vértigo. Pero ya llegó tu salvador. Te voy a llevar de solo. Desde el cielo al infierno. Aquí al nether. Así que tranquila. ¿Dónde estás? Aquí. Ven para acá. ¿Se metió? No. Ven para acá. No me seas tonto. Ven para acá. Esta es la que... La que más... La que más traviesa, loco. Ya está ahí en el suelo. Está ahí en el suelo. Está ahí en el suelo. Están en el suelo. ¿Ya están las dos? ¿Tú ven? ¿Y dónde está la otra? Está allá. Está allá. Ven, ven, ven. ¿Dónde se puede subir así, no? Subió. Perfecto. Lo logré, gente. Lo logré. Fue difícil. Fue muy complicado. Pero se logró. ¿Dónde están los phantom? Aquí están. No voy a dormir todavía. Los voy a atrapar. Pero eso, gente. Vamos a atrapar a los phantom el día de mañana. El día de mañana voy a poner tal vez muchos nombres a los phantom. Y vamos a hacer una zona para tener ahí como un museito, ¿sabes? Como un museito solo de phantom. Logramos conseguir... Está sonando algo abajo de mi cama, te juro. Logramos conseguir champivacas. Traerlos acá a nuestra casa. Fue complicadito. Pero se logró. Se logró totalmente. Y vamos a ver si podemos aparearlas. Está sonando algo abajo de mi cama, loco. ¿Pero qué dices? No sé qué está allí, loco. Qué miedo. Y a ver. Champivacas, vengan para acá. Tú y tú. Tenga una champivaquita, a ver. Ven, ahí está. Una champivaquita, mi loco, ya. Así vamos a ir de aquí en adelante. Y pues, mi gente. Mi gente. Mi gente. Te déjame aterrizar y ya despidimos. Acá arriba, acá arriba. ¿Por qué no? Why not? Why not? Why not? Why not? Estás por aquí, loco. Estás por aquí. Ya. Mi gente. Mi gente bella. Muchísimas gracias por estar aquí. Suscríbete. Dale a like. Deja un comentario. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!